chicos, chicos, Selena Gomez, It's a Me, no soy yo, bueno, no soy yo, es la canción, yo si soy yo, está aquí en directo soy yo, porque soy yo, si soy yo chicos voy a comer panalones ganarones, pan de Suecia, Finlandia, Noruega, una cosa de esas comparecen y una montaña y 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 vamos y 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 ¿Y qué es lo que le ha pasado? Se llama el cambio. Es lo que pasa cuando me gana alguien. Escucha. Ben no dice ni una palabra coherente desde que pasó. Lo que dice no tiene sentido. Y solo va a despeorar. La infección se extiende. Es peligroso. ¿Qué te dijo? Ben me dijo que me había visto. Y que todo esto era culpa mía. ¿Cómo iba a ser esto culpa mía? Bien, ve a descansar. Espera, Arby. Sí. ¿Qué le va a pasar? Bueno, chicos. Sigo cenando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?